en esta ocasión voy a hacer una una demostración con lo que es esta esta plantilla para estos tiradores ya los normales que ustedes quieren ver yo voy a primeramente voy a tomar el punto medio de 400 ya y este punto medio mire 200 ya pausa ya chicos he hecho el trazo me voy acá voy a decir hoy a quien perteneces tú ya éste pertenece lo que es a la medida de 64 ya y si te das cuenta acá hay un pequeño punto que me va a ayudar al tema de la línea o sea a partir de acá para señalar ya me voy y me agarro de acá veo que todo está exacto que todo está alineado y pongo su primera línea pequeña pequeña de referencia ya listo y hago la pequeña perforación ya hago la pequeña perforación de la línea que yo puse y luego en la otra parte y ya listo y es ahí donde va a estar y luego acá hago lo que es la perforación de la línea que yo puse me voy acá viendo pausa ya yo uso esta ballena chicos por el tema que voy a colocar mis tornillos bueno una vez que yo voy acá coloco mis tornillos ya ya y ya coloco en la otra parte y ya coloco en la otra parte miren 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 en cambio como está ajustando ya ves miren 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 m mira como agarró, con una precisión netamente recontra rápida me ahorré de trabajo al estar acá, esto me ayudó, no hizo su eje, ya y listo, hizo todo y la precisión, mira, la precisión, ya, esto es lo que quería tomarlo gracias chicos, así que, te va a ayudar demasiado vas a encontrar plantillas que de repente son grandotes pero no se compliquen, este es sencillo, práctico lo puedes llevar hasta en el bolsillo y no necesitas un bolsón y te puede ayudar para todos, si, gracias chicos